Anoche por la ventana Esas llaves por menor Esas llaves por menor Me pidió que le cantará Esas llaves por menor Esas llaves por menor Esas llaves por menor Mira como resuena Venga Ay, como resuena y suena Resuena, resuena, resuena Y muchas llaves de arena Yo por ti suplicando Ay, como resuena Ay, como resuena Ay, como resuena y suena Venga, sabén Y muchas llaves por menos Ay, como resuena y suena ¡Venga, voy a A ver! Echele, lele, lele ahí A ti te baila en México, Juárez, La Pateca, dele, dele. A ti te baila en México, Juárez, La Pateca, dele, dele. A ti te baila en México, Juárez, La Pateca, dele, dele. A ti te baila en México, Juárez, La Pateca, dele. A ti te baila en México, Juárez, La Pateca, dele. A ti baila en México, Juárez, La Pateca, dele. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerza! ¡Qué rico! 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 ¡Qué rico!